Ahora me llama Diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que eso conmigo no va Y ella no va Ahora solo quiero salir con mi propio escuadr Porque la noche es mía La voy a disfrutar sin tu compañía Hey familia como están? Soy Karol G Quiero invitarlos a que me acompañen Desde el próximo 20 de abril Voy a hacer un burteca, callala Por primera vez en Guatemala Así que esa pista no se la puede vivir Que va a ser increíble